Oye, despierta dormilón, buenos días, arriba Te trajo el destino en el tiempo echado y al lugar correcto Eres ese tipo de mujer perfecta que no tiene peros Nada que pensar si todo de ti me gusta, me encanta Caray, qué bonito el sabor de tus besos, tú me haces sentir por todo mi cuerpo Que ya estoy completo, ay cuánto te quiero Caray, qué bonito me pierdo en tu aliento Sé que estoy en deuda y ni cómo pagarte por tantos momentos Me atrevo a decir que vivir sin ti, lo juro no puedo Caray, qué bonito el sabor de tus besos, tú me haces sentir por todo mi cuerpo Que ya estoy completo, ay cuánto te quiero Caray, qué bonito me pierdo en tu aliento Sé que estoy en deuda y ni cómo pagarte por tantos momentos Me atrevo a decir que vivir sin ti, lo juro no puedo Caray, qué bonito me pierdo en tu aliento